El FBI utilizó tecnología de avanzada para atrapar al espía más peligroso del historia del servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Tienes un millón de dólares, ¿no? La CIA utilizó un mensaje grabado con láser con un agente de Moscú. La KGB le proveyó a sus espías una cámara especial oculta en una caja de cigarrillos y un dispositivo para leer códigos secretos estadounidenses. La señal que entra podría ser la letra A. Por otro lado, la que sale podría ser la letra P. Durante la Guerra Fría, los agentes de la KGB practicaron el sutil arte de la ocultación y la CIA tomó ideas del mundo de la magia. Se trata de un mundo ajeno al James Bond de la ficción, ya que es el mundo real del espionaje, el mundo del verdadero 007. ¡A contrario! ¡Suscríbete! Carta. Carta. Lo admiro mucho, señor... Bond. James Bond. La popular imagen de un agente secreto es muy atractiva, principalmente debido al impacto causado por esta leyenda de la pantalla. Bond. James Bond. El agente 007 habita en un mundo de fantasía que atrae al espía que está oculto en cada hombre con su extravagancia. Atractivas mujeres, vida disipada y exóticos aparatos. Siempre en el centro de atención del mundo cinematográfico del espionaje, James Bond es un espía realmente exitoso. Felicitaciones. Gracias. En el verdadero mundo del espionaje, James Bond sería todo un fracaso. Las habilidades a las que recurría, extravagantes, llamando la atención, matando a gente, son en realidad lo opuesto a lo que un buen espía hace. Los espías más eficientes del mundo solo roban sus secretos. Washington, D.C. Debajo de la carretera Whitehorse, que bordea la región costera de Georgetown, se encuentra el popular restaurante Chadwick's. Aquí, el 13 de junio de 1985, el agente de la CIA, Aldrich Ames, almorzó con el diplomático soviético Sergei Chewbaccai. Antes de partir, Ames le dio al ruso varias bolsas de plástico llenas de documentos secretos. Reuní todo lo que tenía y se lo di a la KGB. La información que tenía era una mina de oro, eran, eran, eran las llaves del reino. Cuartel central de la CIA, Langley, Virginia. La mina de oro de Ames consistía en la información altamente confidencial a la que tuvo acceso como jefe de contraespionaje de la división soviética de la CIA. Información que incluía las identidades de la laureada red de espías rusos de la agencia que trabajaban contra la Unión Soviética. Al revelarle sus nombres a la KGB, Ames implícitamente firmó sus sentencias de muerte. Sabía que algunos de ellos podían ser ejecutados. Dentro de la CIA, el daño se hizo sentir de inmediato al desaparecer en Moscú agentes de la división soviética a un ritmo alarmante. Teniente coronel de la KGB, Vladimir Pigusov. Teniente coronel de la KGB, Gennady Varenik. Teniente coronel de la KGB, Valery Martino. Mayor de la KGB, Sergei Mottorin. Toda una red de espías se vio reducida. A pesar de varias pistas, la CIA no pudo descubrir al espía de la KGB responsable de comprometer a sus agentes. Durante el otoño de 1989, la CIA recibió el dato de que Aldrich Ames estaba llevando una vida que sus ingresos no le permitían. Entonces, comenzaron a investigar sus finanzas. Aldrich Ames era alcohólico y gastaba demasiado. Casado en segundas nupcias con Rosario, Ames conducía un Jaguar último modelo. Con los 70 mil dólares anuales que le pagaba la CIA, compraron una casa de medio millón de dólares. No hubo hipoteca. Había pagado con dinero en efectivo. Gastaban dinero con gran despilfarro adquiriendo costosas joyas y ropa. Cuanto más parecido a Bond es un espía, más probable es que lo atrapen. A Ames lo impulsó su avidez por el dinero, pero para poder disfrutar de sus ingresos mal habidos, tuvo que gastarlos. Sus gastos inmediatamente lo hicieron encabezar la lista de los posibles sospechosos. Finalmente, el FBI intervino en el caso. En marzo de 1993, lanzó el operativo de contraespionaje más importante de su historia, bajo el código de Nightmare. Encabezó la investigación un ex abogado y fiscal de la Armada, el agente especial Leslie Weiser Jr. En mayo de 1993, el equipo de Weiser se encontraba trabajando. Especialistas en vigilancia siguieron a Ames las 24 horas del día. No sabíamos qué tan buenos eran quienes lo vigilaban. Teníamos que asumir que eran muy buenos. No podíamos darnos el lujo de cometer un error. Entonces, poco a poco, aumentamos la vigilancia. A medida que comenzamos a saber más sobre él y a entenderlo, reforzamos la red. El 11 de junio, la justicia autorizó al FBI a intervenir el teléfono de Ames. Ahora, los cazadores de espías podían escuchar las conversaciones telefónicas entre Ames y su esposa Rosario. Al saber cada vez más sobre Ames, comenzamos a detectar algunas cosas. Escuchamos por teléfono partes de conversaciones con su esposa que podrían indicar que estaba involucrado o por involucrarse en alguna actividad. Por Dios, ¿por qué no lo hiciste hoy? Debía hacerlo, pero llovía a cántaros. Pero dijiste que... Antes del 14. Mañana es 13. Espero que no cometas ningún error. Junio de 1993, agentes del FBI registraron la oficina de Ames en el Centro Antinarcóticos de la CIA, donde lo habían reasignado para limitar su acceso a información confidencial. Encontramos una cantidad de documentos que no parecían guardar relación con su trabajo en el Centro Antinarcóticos. Nos dio una idea de la clase de acceso a información confidencial que tenía. El FBI sabía que estaba sobre la pista, pero necesitaba más pruebas. La solución era colocar un sistema especial de rastreo en el automóvil de Ames para que el FBI pudiera seguirlo sin ser descubierto. Pensamos cómo hacerlo, y se nos ocurrió que la forma más sencilla sería invitarlo a una reunión aquí, en el cuartel general del FBI. Entonces lo hicimos venir con su jefe, y este nos ayudó diciendo que no podía conducir, y le pidió a Rick que lo hiciera. Mientras se encontraba arriba, llevamos el coche al subsuelo del cuartel general del FBI, y colocamos la señal en el coche. El propósito de una señal es transmitir un mensaje al puesto de escucha, donde hay un receptor. Eso nos dará la latitud y longitud exactas del vehículo, la velocidad relativa del mismo, y la hora exacta del día. La señal utiliza el sistema global de posicionamiento, o GPS, para establecer la ubicación exacta del automóvil. El GPS utiliza una red mundial de satélites militares, y cuenta con una exactitud de 17 metros. La señal de rastreo tiene una antena GPS y un transmisor de teléfono celular. Utilizábamos señales de celular para enviar señales de localización GPS a la computadora del puesto de escucha, y esa información es corroborada con el mapa de las calles. El mapa de calles da la ubicación exacta del vehículo. Pero no todo el contraespionaje posee alta tecnología. La primera gran oportunidad del FBI provino de una fuente inesperada, la basura de Eames. Los agentes comenzaron a juntar la basura de Eames durante la noche en busca de pruebas. Ello se llama cobertura de basura, y el 15 de septiembre finalmente rindió sus frutos. La primera información o prueba realmente importante que descubrimos fue la nota autoadhesiva en la basura, y estaba en un papel de apenas este tamaño. Estaba roto en varios pedazos. Estoy listo para encontrarme en B el primero de octubre. No puedo leer. Al norte, del 13 al 19 de septiembre. Y cuando encontramos esa nota, esa fue la primera prueba en concreto de que era espía de los rusos. Sábado 9 de octubre de 1993. Mientras Eames y su familia se encontraban en una boda, el FBI instaló cámaras de vigilancia expertas en la casa. La justicia autorizó a los agentes a entrar y realizar una investigación. Una vez adentro, colocaron dispositivos electrónicos de escucha altamente sensibles, comúnmente llamados micrófonos ocultos. El término habitual para los micrófonos ocultos, que son transmisores, es un transmisor RF, transmisor de radiofrecuencia. Este transmisor tiene un micrófono que se coloca mirando hacia el objetivo. La señal es luego convertida en una señal de radiofrecuencia, que es una frecuencia especial. Luego, se transmite hacia el exterior por medio de la antena que está sujeta a la placa de la computadora. Notarán que el otro extremo del transmisor posee cables que pueden conectarse a una fuente de batería o a una corriente alterna, y de ese modo funcionar durante largos periodos de tiempo. El FBI instaló pequeños transmisores como este en toda la casa de Eames. En los muebles, en grandes áreas como ser las paredes, donde una fuente de batería de reserva podía ocultarse con facilidad. Y en lugares sin ruido de fondo importante, que podría saturar el audio de destino. Cerca de allí, el FBI mantenía un puesto de escucha equipado con grabadores de recepción en estéreo, como este, ocultos en un maletín. Este receptor nos permitirá recibir la señal de dos transmisores, dos dispositivos de escucha al mismo tiempo, dándonos la posibilidad de recibirlos en estéreo. El sonido en estéreo proporciona un sonido más pleno y real, y es más fácil de entender. Con el transmisor en su lugar, el FBI pudo escuchar incluso las conversaciones más íntimas entre Audrey James y su esposa Rosario. Cariño, no recuerdas nada. Lo único que tenemos que hacer, si es que tienes el dinero y lo crees conveniente, sería dejarlo en efectivo, aunque es una suma demasiado grande. Pero eso no importa. Tienes el millón de dólares, ¿verdad? Por medio de la vigilancia electrónica, pudimos determinar que su esposa estaba involucrada con él en el espionaje. En realidad, ella no dio ninguna información confidencial a los rusos, pero... Pero le ayudó. Le orientaba y le aconsejaba. Le ayudaba, le alentaba a que no lo cogieran y le ayudaba a gastar el dinero. Durante el allanamiento, los agentes ingresaron en la computadora de Ames descifrando su clave de acceso, kolokol, que significa campana en ruso. Era el seudónimo de Ames en la KGB. Encontramos un mensaje que le había enviado a los rusos y otro mensaje que los rusos le habían enviado a él. Soy una persona descuidada. Fui muy negligente. Tenía tres discos llenos con cientos de documentos distintos que iba a enviar. Lunes 21 de febrero de 1994, día del presidente. El almanaque advertía, Hágase responsable de todos sus actos. Ames se preparaba para partir hacia una conferencia en el extranjero sobre antinarcóticos. El FBI temía que si Ames salía del país, desertara. Weiser debía actuar rápidamente. Hicimos que su jefe lo llamara y le dijera que necesitaba que pasara por la oficina. Salió de su casa y cuando se encontraba una cuadra, los agentes interceptaron su auto y lo detuvieron. Al mismo tiempo, otros agentes llamaron a la puerta de su casa. Minutos más tarde, Rosario Ames también era detenida. Ames se declaró culpable y llegó a un acuerdo. A cambio de una condena de cinco años para Rosario, él recibió cadena perpetua sin posibilidad de salir a libertad bajo palabra. Aldrich Ames fue el topo más valioso de Moscú durante la Guerra Fría. Durante nueve años, le proveyó documentos confidenciales a la KGB. Puso en peligro más de 100 operativos de espionaje de la CIA en la Unión Soviética y fue personalmente responsable de la muerte de por lo menos 10 espías de la CIA. El Kremlin le pagó a Aldrich Ames más de 2 millones y medio de dólares convirtiéndolo en el espía mejor pago de la historia y en el más peligroso para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. La parte trasera de la prisión de Lubyanka en Moscú es un lugar que pocos occidentales han visto, el Museo de Espeonaje de la KGB. El Museo de la KGB es un lugar sorprendente para los historiadores. Es una interesante visita de visita a su mundo oculto, su mundo interno. El Museo de la KGB es testigo de la brutal eficiencia de su contrainteligencia durante la Guerra Fría, los cazadores de espías. Estos dispositivos de espionaje de la CIA fueron confiscados a espías comprometidos por Aldrich Ames y ejecutados por la KGB. En la Sala de los Recuerdos del Museo, la KGB rindió honor a sus propios espías, héroes de la KGB como Gordon Lonsdale, Ken Felby y Rudolf Eibel. Ellos representan lo mejor, la élite del servicio de inteligencia soviético. Es por eso que se los considera héroes y de hecho son héroes para el sistema soviético. Son héroes que, a diferencia de James Bond, trabajaron en la sombra llevando una doble vida. Muchos de ellos adoptaron identidades falsas. Adoptaron pantallas llamadas leyendas, historias de vida documentadas con credenciales falsas. En la KGB a dichos espías se los conocía como ilegales. James Bond no hubiese sido un ilegal eficiente. James Bond anhelaba el peligro, la emoción y el encanto del espionaje. Las cosas que debo hacer por Inglaterra. Un ilegal no desea tener mala reputación. ¡Son 100.000 pesetas! Menos 10.000 para ti. Me quedan 90.000. Muchas gracias. Ah, pero... Un ilegal evitaría una vida de ostentación. Pero... Javier Beluga, Don Periñón cosecha 55. Gracias. Buscan el anonimato y quieren entremezclarse con la sociedad. Uno de los ilegales más famosos en la historia de la KGB fue el coronel Rudolf Ivanovich Ebel. Fue enviado a la ciudad de Nueva York en 1950 para hacerse cargo de la red de espías soviéticos que habían robado los secretos de la bomba atómica. Ebel era un genio en transformar objetos cotidianos en herramientas para el espionaje. Incluso, hacía sus propios dispositivos espía. Rudolf Ebel era experto en ocultar objetos y utilizaba los escondites secretos con mucha eficacia. Una de las formas de pasar microfilms a sus contactos soviéticos era ocultándolos en objetos cotidianos. Y lo que ellos habían elaborado era todo un plan que incluía elementos tales como tornillos oxidados con los que podían ir al parque, por ejemplo, al décimo tercer farol, buscar la base que da al norte, tomar el tornillo exterior y reemplazarlo por uno hueco. Esa podía ser una forma de ocultar algo. Durante la Guerra Fría, las agencias de inteligencia desarrollaron inteligentes dispositivos de ocultación especiales, objetos cotidianos fuera de lo normal, muchos de ellos inspirados por el coronel Ebel. Esta es una linterna convencional. Ahora bien, es importante que de serle requerido el espía quiera que el funcionario de aduana vea que efectivamente la linterna funciona, ya que si continúa revisándola por dentro, vería que solo contiene dos baterías comunes. Sin embargo, solo el espía y sus contactos sabían que una de las baterías no era lo que parecía ser. Al abrirla, hay una batería adentro que realmente contiene el voltaje y dentro de este compartimiento podría haber una película, dinero o documentación falsa. El 21 de junio de 1957, el servicio de contraespionaje del FBI cercó a Ebel y lo arrestó. Su arresto fue una experiencia que le abrió los ojos al FBI. en su departamento en la ciudad de Nueva York encontraron un estudio de fotografía. Había aprendido la técnica del micropunto. Un micropunto es una reducción fotográfica de 100 a 1. De ese modo, en lugar de ser un documento de 8,5 por 11, en realidad es apenas más grande que el punto final de una oración. es de aproximadamente un milímetro cuadrado. Esta es una de las cámaras de micropuntos más complejas y sofisticadas, ya que utiliza una película lenta de 0,1 ASA. El tiempo de exposición podría ser de minutos. No había necesidad de poner un obturador en la cámara. La tapa oscilante del objetivo era el obturador de la cámara. Este es el cassette Minox modificado. Con él pueden tomarse 500 exposiciones en un solo cassette. Al bajar la palanca se avanza 2 milímetros de película y ya está lista para la próxima exposición. Para leer un micropunto se necesita por lo menos aumentarlo más de 100 veces. Los agentes podrían utilizar visores en miniatura especialmente diseñados o incluso pequeños microscopios comerciales. Juzgado y condenado por conspiración para incurrir en espionaje Rudolf Eibel pasó cuatro años en una prisión estadounidense. Posteriormente en 1962 fue canjeado en un intercambio de espías de la Guerra Fría por el piloto estadounidense del U-2 Francis Gary Powers. Nuevamente en Moscú Eibel llevó una vida solitaria. Ignorado por la KGB murió en un relativo olvido. Los agentes más misteriosos homenajeados en esta sala de los recuerdos de la KGB son Lona y Morris Coel una pareja que contrabandeaba importantes secretos para los soviéticos sobre el proyecto de la bomba atómica estadounidense. Ellos volaron a los Estados Unidos en 1950 y cuatro años más tarde se instalaron en esta casa en un barrio de Londres. La KGB les dio nuevas identidades. se convirtieron se convirtieron en Peter un extravagante vendedor de libros y su esposa Helen una fotógrafa aficionada. Trabajaron con el agente ilegal más importante de la KGB del Kremlin en Gran Bretaña Gordon Lonsdale. La misión de Lonsdale para la KGB era penetrar en la base naval real en las Malvinas o Falkland y proporcionar información sobre submarinos nucleares. La KGB estaba especialmente interesada en la detección subacuática de ruidos provenientes de submarinos y la tecnología de supresión de ruidos conocida como funcionamiento silencioso. Lonsdale enviaría documentos secretos a los Kroger's a la calle Cranley Drive número 45 Risen Middlesex, Inglaterra. Su papel era tomar los secretos traídos de Lonsdale procesarlos en un microfilm y luego esconderlos en libros que posteriormente embarcarían por el mundo en calidad de anticuarios de libros. Los mismos serían enviados a casillas de correo en países neutrales que en realidad eran frentes de la KGB. En la casa de los Kroger había una puerta trampa que conducía a un laboratorio fotográfico secreto en el sótano. Aquí Helen y Peter Kroger fotografiaban los documentos robados. En el baño un frasco de talco ocultaba un lector de micropuntos en miniatura. Los Kroger trabajaron incansablemente durante nueve años procesando información y pasándosela al Kremlin. Fue una tarea agotadora. El general de la KGB Vasily Duzalep supervisor de los Kroger admiraba la frialdad que poseían al trabajar bajo presión. ¿Pueden imaginarse en qué condiciones trabajaban fotografiando documentos procesando estos materiales operando en clave morse haciendo todo esto no en un estudio sino como espías en el sótano de su casa de noche con las persianas bajas año tras año con la espada de Damocles sobre sus cabezas? Finalmente el servicio de contraespionaje británico les sacó ventaja y arrestó a Lonsdale y a los Kroger en 1961. Las autoridades británicas quedaron sorprendidas por la sofisticada tecnología que encontraron. Nada los sorprendió tanto como esta pequeña cigarrera encontrada en el bolso de Helen Kroger. Dentro de ella se encontró un aparato fotográfico que dimos en llamar cámara de desplazamiento y era una maravilla de la tecnología hacia fines de la década del 50 y principios de la del 60 debido a lo que decía era una fotocopiadora portátil con este documento se desplazaba la cámara por el documento tenía luces internas este es el cassette con la película esta era la batería dos luces estos son los rodillos y la película se movía junto con ellos y a medida que los rodillos se desplazaban por la página la película se desplazaba por el obturador al presionarla había un pequeño micro interruptor que encendía las luces las luces se encendían y se apagaban al ser levantada se podían fotografiar hasta 80 páginas en un angosto segmento de película y este nivel de sofisticación tenía un solo objetivo fotografiar documentos en forma secreta curiosamente 40 años más tarde observamos que se emplean conceptos similares en las fotocopiadoras actuales kellen y peter krueger fueron declarados culpables y condenados a 20 años de prisión gordon lonsdale a 25 años posteriormente los tres fueron canjeados en un intercambio de espías y regresaron a moscú la película de james bond from russia with love pone de manifiesto la idea que el mundo del cine tiene sobre una escuela de espías de la kgb espero que contemos con su aprobación el entrenamiento es útil pero nada suplanta la experiencia estoy de acuerdo nosotros usamos las películas de james bond nada tienen que ver con el espionaje real ya que este se basa en el uso de fuentes secretas no los puños una vez que se coge el revólver el espionaje se acaba a unos 25 kilómetros de las afueras de moscú en medio de un bosque de abedul se encuentra la verdadera escuela de espías de moscú aquí es donde se entrenaban a los reclutas de la kgb los verdaderos agentes 007 las técnicas de espionaje son más sutiles pero no por ello menos infalibles en principio realizaban un desafío psicológico para probar la estabilidad y la frialdad del futuro agente bajo un interrogatorio hostil en especial como vencer a un detector de mentiras los reclutas los reclutas aprenden las técnicas de la escritura en clave se les enseña el oficio de espía utilizado por los agentes ilegales más distinguidos de la kgb rudolf fable gordon lonsdale y los krogers uno de sus graduados es oler kalugin el general más joven en la historia de la kgb nos enseñaban a detectar si nos vigilaban tanto a pie como yendo en coche a como evadir la vigilancia teníamos muchísima práctica fuera del salón de clases evaluando a los alumnos dentro del mundo real los ejercicios de espionaje en las calles de moscú esta es la primera vez que se ve esta película en el occidente los alumnos aprenden el arte del contacto rasante y a como llenar un escondite secreto sin que el equipo de vigilancia sospeche estudiábamos tecnología de comunicación radial comunicación por transmisores transmisores de onda corta los reclutas también eran entrenados en el arte de escuchar en secreto mediante aparatos electrónicos como usar micrófonos ocultos y como detectarlos o buscarlos los futuros espías son entrenados para reclutar agentes en el arte de la persuasión la psicología humana como manipular seres humanos de forma que uno los atraiga y les inspire confianza 10 años después de concurrir a la escuela de espías de la KGB Oleg Kalugin se enfrentaría al desafío más grande de su carrera manipular a uno de los espías más importantes de la guerra fría en 1967 Kalugin fue designado a la embajada soviética en Washington como oficial de prensa en realidad él era subjefe de destacamento de la KGB en diciembre de ese año el suboficial de la armada de los Estados Unidos ingresó en la embajada soviética y se ofreció a ser espía para el Kremlin su motivo era el dinero John Walker fue el espía número uno durante varios años de hecho fue elegido llamado número uno por el exgeneral de la KGB Andropov a menudo le preguntaba a la gente cómo anda nuestro número uno alguna noticia sobre él y el hecho de haber sido llamado número uno sugiere la importancia que representaba para los servicios de inteligencia soviéticos la tarea de John Walker como suboficial de la central de operaciones de la flota atlántica le daba acceso a códigos navales altamente confidenciales el material que John Walker proporcionó a los rusos era crucial para nuestras operaciones navales básicamente todo lo que era de importancia y que había sido transmitido por nuestros buques por todo el mundo las comunicaciones internas de la armada durante ese periodo de 18 años fueron quizás transmitidas a los rusos en forma regular tan importante fue la información vendida por Walker a Moscú que los expertos en inteligencia soviética dicen que de haberse desatado la guerra en los años 70 el Kremlin hubiese ganado las comunicaciones navales fueron encriptadas utilizando máquinas como esta la KL-47 la información de Walker contenía listas con claves criptográficas que daban la posición diaria de estas máquinas con esa información lo único que restaba era tener ellos mismos esas máquinas 23 de enero de 1968 Corea del Norte atacó al USS Pueblo un boque espía de la armada y capturó a su tripulación confiscaron un criptógrafo KL-47 y se lo entregaron a los soviéticos a fin de duplicar los criptógrafos de la armada estadounidense la KGB necesitaba la manera de determinar el cableado interno de cada rotor este es el contacto del rotor ahora la señal puede entrar por ejemplo por la letra A por el otro extremo de este contacto podría salir por la letra P los soviéticos debían conocer el cableado interno que hacía eso posible así que le proporcionaron a John Walker un dispositivo especial para ese propósito se denominó lector del rotor Walker simplemente debía colocar el rotor en este dispositivo y rápidamente descifraría el cableado interno él tomaría nota de ello para luego comunicárselo a sus contactos soviéticos Oler Kalugin supervisó todos los aspectos del caso Walker durante los primeros cinco años al principio John Walker insistió en proporcionarles a los soviéticos bolsas llenas de documentos confidenciales se negaba a utilizar cámaras en miniatura y decía prefiero traer todo tal cual está entonces decíamos no, no es seguro un día te revisarán y si encuentran documentos ¿qué explicación les darás? pero una película podía esconderse en cualquier parte la cámara que John Walker finalmente aceptó utilizar era una Minox C el último modelo de una de las cámaras para espías más conocidas del mundo usaba esta cámara con tanta frecuencia para copiar documentos secretos que el obturador se gastó utilizaba tanta película que temiendo adquirirla en una de las tiendas de fotografía locales de Norfolk recurría a las ventas por correo para comprar película Minox 1971 para hacerse de más secretos confidenciales de la armada John Walker se ofreció como voluntario en Vietnam ahora tenía acceso a todas las listas clave y a lo último en máquinas criptográficas también hizo de mensajero llevando y trayendo mensajes desde y hasta el comando de Saigón material que pronto cayó en manos de la KGB en Vietnam del Norte nunca sabremos a cuantos estadounidenses les costó la vida la traición de Walker irónicamente al mismo tiempo el espía principal de la KGB era condecorado por la armada de los Estados Unidos el suboficial principal Walker es totalmente leal se enorgullece de sí mismo y del servicio naval firmemente apoyando sus principios y tradiciones posee un gran sentido del honor y de la integridad en 1983 Walker se retiró de la armada pero ello no perjudicó su actividad dentro del espionaje para continuar con su negocio recurrió a su mejor amigo Jerry Whitworth reclutó a su hermano Arthur y a su hijo Michael se transformó en un negocio familiar una familia de espías para alegría de su padre Michael fue asignado a la sala de radios del portaaviones Nimitz robó más de 1300 mensajes y documentación con planos de batalla escondiéndolos en la cabecera de su litera no hice nada extraordinario en relación con mi trabajo que manejaba que era manejar principalmente información confidencial no fue difícil sacar algo del ordenador hacer una copa frente a sus narices y continuar con mis tareas habituales fue demasiado para la ex esposa de Walker Barbara divorciados 10 años antes pobre y angustiada llamó al FBI en 1985 el FBI inició una investigación bajo el código de Wayne Flyer el 19 de mayo John Walker llenó su último escondite secreto dejó una bolsa de basura para los rusos conteniendo documentos ultra secretos robados por su hijo Michael los agentes del FBI concurrieron al lugar y confiscaron la prueba en las últimas horas de esa noche arrestaron a John Walker con Walker bajo arresto el FBI allanó su casa en Norfolk Virginia y se llevó una sorpresa con lo que descubrió de ningún modo era un espía inteligente pero tenía mucha suerte siempre fue muy descuidado en realidad el material lo dejó desparramado en su oficina a muchos no les ocultó que estaba involucrado en el espionaje en el cajón de su escritorio el FBI encontró el lector de rotor y su calendario de pagos al examinar las planillas de pago se pudo determinar que durante toda su carrera John había ganado aproximadamente un millón de dólares y que también les había proporcionado a los rusos aproximadamente un millón de mensajes y se calculó que obtuvo de los rusos un dólar por cada documento confidencial el hombre que traicionó a su país también traicionó a su hermano y a su mejor amigo declaró en contra de Arthur Walker y Jerry Whiteworth a cambio de una reducción en la condena de su hijo Michael Arthur Walker y Jerry Whiteworth cumplen una condena de cadena perpetua al igual que John Walker mayo de 1985 el mismo mes que John Walker fue arrestado se desencadenaba otro episodio relacionado con el espionaje esta vez en Londres el jefe del departamento de la KGB Ole Gordievsky se sorprendió a recibir un cable urgente en la embajada soviética proveniente del cuartel general de la KGB en Moscú sabía que el mensaje podía significar la muerte ya que Ole Gordievsky era el funcionario de la KGB con el rango más alto que trabajaba como espía para el servicio de inteligencia británico me invitaron a regresar para sostener importantes conversaciones en Moscú y resultó ser una trampa en mayo de 1985 la KGB sabía que yo era un agente británico de inmediato sentí que me habían traicionado pero ¿quién? ¿un oficial británico? ¿uno estadounidense? cualquiera fuera la fuente ¿cuál era la filtración? Gordievsky fue controlado por el servicio secreto de inteligencia británico conocido como el M16 que funcionaba desde este edificio sobre el río Támesis entregó más de 10.000 documentos confidenciales que abarcaban el pensamiento político militar y estratégico del Kremlin la principal contribución hecha por mí probablemente fue cómo estaba organizada cuál era la mentalidad de la KGB y su modus operandi durante su almuerzo Gordievsky entregaba documentos de la KGB en un sitio seguro secreto del M16 para que fueran fotografiados y luego los regresaba a la embajada sin levantar sospechas pero luego de 11 años su arriesgada vida comenzó a hacerse sentir realmente sentía que el suelo ardía bajo mis pies día a día esperaba que ocurriera un desastre y el desastre llegó el 19 de mayo de 1985 el día que Gordievsky fue llamado a Moscú sabía que sería interrogado y casi seguramente arrestado pero también sabía que si se negaba a cumplir con las órdenes su familia correría peligro una vez en Moscú descubrió que habían allanado su departamento el mensaje para mí era que estaba perdido probablemente me arrestarían de inmediato y luego me iniciarían un juicio corto organizado contra mí y sería fusilado por un pelotón de fusilamiento estaba totalmente seguro lo vigilaban todo el día todos los días julio de 1985 Gordievsky desesperado sabía que debía huir de Moscú pero tendría que abandonar a su familia sus supervisores británicos tenían preparado un plan operativo de escape en términos del espionaje se denomina exfiltración Gordievsky utilizó una bolsa para indicarle a un oficial del M16 en Moscú que iniciara el plan la señal significaba que estaba en grave peligro y debía huir de inmediato una semana más tarde Gordievsky dejaba su departamento vestido con ropa deportiva para evadir la vigilancia de la KGB caminó rápidamente en una dirección retrocedió y se perdió entre la multitud Gordievsky abordó un tren hacia Leningrado en las afueras de Leningrado tomó un ómnibus luego caminó hasta alcanzar un bosque cercano a la frontera con Finlandia encontré el lugar y allí esperé al coche el M16 lo encontró y lo metió dentro del baúl del automóvil los británicos lo cubrieron con una manta espacial de aluminio para desviar los sensores infrarrojos utilizados por los guardias de frontera de la KGB el coche se detuvo y por sobre mí vi hermosos pinos sentí que era como una catedral estaba rodeado de pinos hermosos altos maravillosos estaba en medio del bosque finlandés aunque parezca increíble Gordievsky había evitado que la KGB lo ejecutara la forma en que Oleg Gordievsky huyó de Moscú y evadió la vigilancia de la KGB fue una de las maravillas de la Guerra Fría y uno de los ejemplos más espectaculares de una exfiltración en la cual todo resultó perfecto no fue sino hasta nueve años después que Oleg Gordievsky finalmente supo quién lo había traicionado el 21 de febrero de 1994 el oficial de la CIA Aldrich Ames fue arrestado bajo cargos de espionaje para los rusos Gordievsky quedó sorprendido al ver la noticia por televisión no podía creerlo yo conocía a ese hombre lo había conocido lo había conocido en la CIA y ese hombre que me había parecido tan agradable era el que me había traicionado tras escapar milagrosamente de Moscú Gordievsky visitó la CIA varias veces al año para dictar seminarios sobre la KGB Aldrich Ames concurrió a las sesiones lo recuerdo muy bien porque me miraba con asombro ahora entiendo por qué me miraba tan asombrado porque milagrosamente había escapado de su lista de personas que se suponía que debían morir como resultado de su traición hoy en día Oleg Gordievsky vive en el anonimato protegido por el servicio de inteligencia británico tras su deserción el Kremlin lo condenó a muerte en absentia lo único parecido a Bond en la carrera de Oleg Gordievsky fue su espectacular escape a diferencia de James Bond la mayoría de los espías son furtivos discretos y tratan de pasar desapercibidos los verdaderos grandes espías a menudo no son lo que cuentan los libros sino aquellos espías que no conocemos porque son los que efectivamente nos robaron nuestros secretos y se salieron con la suya en el verdadero mundo del espionaje los espías exitosos nunca son seductores no son extravagantes en síntesis nunca se comportan como James Bond cuando lo hacen los atrapan en síntesis en síntesis en síntesis en síntesis